Ay, esta cámara se me va a apagar, se me va a apagar Hola belleza, espero que estén muy muy bien Yo soy Pierina Ocati, como ustedes me conocen Y hoy voy a mostrarles a ustedes unas cositas Son más que todo dos enterizos de la página SHEIN En estos días les estaba mostrando a ustedes la ropa que he comprado ahí Hice un pedido grande y acabo de hacer otra Así que pronto van a seguir viendo más ropita Como ustedes saben yo perdí peso Y pues mi ropa empezó a quedarme grande Pues entonces ahorita es el momento de comprar ropa un poco más para mi talla Porque la verdad yo no me quiero volver a meter en esa ropa XL que me usaba antes Que me ponía antes Lo primero que les voy a mostrar es esto Es un enterizo, me queda un poco destapado acá No se ve vulgar pero no me gusta usarlo así Porque me parece muy incómoda al momento de agacharme Ustedes saben que yo tengo hijas Y uno se la pasa corriendo, uno de mamá corre mucho Pues yo me lo colocaría con una blusita por de abajo No me lo coloque ahorita porque quiero mostrarles a ustedes como se ve Igual voy a seguir poniendo la mano acá Tiene este volante aquí que es súper bonito Tiene un fajoncito de estos amarraditos acá Tiene un zipper en la parte de atrás Quiero decirles que la tela está súper bonita La tela está linda, me gusta no solamente el motivo Sino que me gusta lo grueso de la tela No se transparenta ni nada Entonces miremos cómo nos queda Miren qué linda esa rondela va hasta la parte de atrás Pero es un enterizo súper lindo Pueden ver son florecitas como daisies, no sé Margaritas, ¿cómo se llaman daisies en español? Bueno no sé Se ve súper bello, lo tengo puesto sin faja y lo tengo puesto sin nada Acabo de almorzar y estoy súper llena Pero dije voy a hacer esto porque bueno yo almuerzo tarde y no quiero que se me vaya el sol Pero bueno este vestido quiero mostrárselo a ustedes Me lo coloqué con unas sandalias negras súper básicas Si ven lo hermoso que está, me encanta que es ancho abajo Tiene bastante tela, como les digo la tela está gruesita Está súper buena y este es un material que no hay que estar planchando tanto O sea, viene así y así se queda No hay que estar dándole tanto con la plancha como otras cosas de pronto Me encanta, me encanta, miren lo ancho que es Tiene todo esto de tela Queda súper sueltico así que podemos ir a comer tranquila Me parece súper fresco, súper juvenil También me parece muy elegante, muy señorial también Entonces pues, ¿qué piensan ustedes chicas? Déjenme saber su opinión Vamos con el siguiente Bueno, el siguiente es este y este de verdad me encantó También es un enterizo Y miren estas mangas, estas mangas me encantan Si se pudieron dar cuenta pedí varias cositas con este tipo de manga Y son súper lindas porque son elegantes Miren, yo puedo moverme, este vestido me tapa donde debe ser tapado Aquí se me fueron un poco las luces porque me gustó tanto y no tenía en talla L Y yo dije, voy a pedirlo M Y lo pedí M O sea que estoy metida en un vestido M Y aquí pueden dar cuenta que el busto se me alcanza a ver Un poco aplastado por el bordado este No tiene, miren Pero me quedó, o sea, me cerró bien Él me cierra bien y todo De pronto aquí se me marca un poquito el gordito de la espalda Pero me quedó De la cintura me queda bien Lo pedí talla M, vuelvo y los repito Está súper bello Tiene un cosito de esto que no me gusta mucho No lo puedo amar por donde quiera, yo lo tengo ahí puesto También es corto, no es full length Es como a la mitad de la... Arriba del tobillo Me gusta, me gusta el material El material está bastante grueso Está fuerte, no es un material que se va a romper Incluso, como les digo, me lo pedí talla y ahí se me había pintado todo Ahí me disculparán, chicos Si ven lo hermoso que está La verdad es que no estoy enfajada Entonces no sé cómo se me verá la pancita Así se me veía muy grande Pero más grande estaba antes, así que no me quejo ¿Qué les parece? Yo me lo coloqué con estas sandalias doraditas Que no es un dorado súper fuerte Es un dorado mucho más claro que el que está aquí al frente Pero no es un dorado amarillo chillón Es un dorado súper bonito Sutil Me parece que está perfecto Para una fiesta en la noche Para ir a bailar Para una reunión muy elegante Para cualquier ocasión casi que está que esté vestido Así que, ¿qué les parece? Está súper lindo Es uno de mis favoritos hasta el momento A mí el color verde en estos momentos me está gustando mucho Antes no me gustaba, la verdad Y con dorado, verde con dorado se ve súper lindo ¿Qué les pareció? Bueno, chicas, el siguiente Es un conjunto Lo pedí talla XL Y miren lo grande que me quedó Me quedan cuatro dedos allí No sé cómo lo voy a arreglar porque No sé, el modelo como que no se presta También es con este cinturoncito que me lo voy a ir colocando mientras hablo con ustedes Yo nunca me había atrevido a pedir este tipo de conjuntos Donde el estómago va a estar un poco afuera No soy una persona que viste así ya Porque les comento que cuando estaba joven Uff Esa barriga siempre estaba afuera Pero luego cuando tuve mis hijos, me casé No sentí Pues que era como que el tiempo O el momento O sea, ya no Ya no había nada que mostrar de barriga chiquita Si ya estaba súper anzona Entonces dije, voy a pedirme este Y a ver qué siento La verdad es que queda ahí Y no muestra nada Incluso si me siento Taparía Si me siento así Si no me siento tan estirada Me taparía lo poco que está mostrando O sea, que miren que lo que se alcanza a ver aquí Aquí Es como dos deditos de barriga No es como que mucho Obviamente yo no tengo un estómago tonificado por el ejercicio ni nada Pero vamos a contar con la cosa de que esto me quedó muy grande Y disimula un poco En esta parte me queda bien O sea, esta parte porque es como un bombacho así ancho La parte de la cintura Y estoy pensando en Coger unas pisitas y arreglarlo Es el primer conjunto que yo pido así Y hace años Al menos unos 15 años Yo no me coloco nada que se muestre piel de esta manera Pero bueno, vamos a mostrarles a ustedes Yo me lo coloqué con unos zapatos negros deportivos Pueden ser con unas sandalias Como quisiera Pero bueno, quise mostrarlos así Porque es de la manera que yo lo usaría Ahora yo sé que muchas personas se van a preguntar Pero Katy, tú eres una mamá Una mamá no debería usar esa ropa Una mamá puede usar lo que quiera Desde que no le esté faltando el respeto a sus hijos Una mamá puede ponerse lo que quiera Ahora me dicen qué les pareció el conjunto Y les muestro el siguiente Ahora le quiero mostrar este pantalón Y bueno, me lo he dejado con la blusita del conjunto anterior Pues porque es negra y me queda exactamente ahí donde debería tapar No sé si yo soy capaz de colocarme esta blusa por ahora De pronto más adelante cuando adelgace un poquito más Eso sí les aclaro Pero lo que les quiero mostrar es el pantalón El pantalón verde también El material lindísimo Es un pantalón, pantalón Y tiene como media espalda de un lado Media espalda de este lado Está súper bonito Me lo coloqué con las sandalias doradas que tenía hace rato puesta Igual puede ser con negro Con el color que ustedes decidan combinar este pantalón Entonces bueno, le voy a mostrar cómo se ve A mí este pantalón me encantó Me encantó, me gusta cómo queda Me gusta cómo se siente en el cuerpo Me gusta el material Yo me lo colocaría con una blusita Bueno, ahorita no Ahorita le estoy mostrando eso porque lo que quiero mostrar es el pantalón Pero me lo colocaría con una blusita Tal vez con unas mangas lindas Por dentro Por dentro Porque la idea es mostrar toda esta parte del pantalón Entonces tendría que ser como por dentro Una blusita No me lo colocaría con esto No me lo colocaría con esto porque no me siento tan cómoda Además que el pantalón es un poco más elegante Y esto es una camiseta deportiva Pero me encanta, me gusta Me gusta esto, esto me encanta O sea, esto de que de un lado parezco una espalda Y cuando te voltees en un pantalón Me parece espectacular Espero que les haya gustado mucho este video Ya saben que les voy a dejar el código de descuento Y todos los enlaces de las cosas que pedí en la caja de descripción Si pronto están pensando comprar Ya en sí Y encuentran un código del 15% de descuento 15% de descuento Un poquito Es platica, es dinerito Extra que te puedes guardar Ahorrar Espero que me digan en la parte de los comentarios Que les gustó más de estas piezas de ropa que les mostré hoy Yo por ahorita me despido mandándoles muchísimos besitos y bendiciones Cuídense mucho Y yo lo sigo esperando aquí En Belleza Bye Cati Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!